Hola, soy Tony, su distribuidor autorizado de la marca Tecitali para el norte de California Lo que les quiero mostrar esta vez es la secadora Babyliss Pro hecha en Italia con motor diseñado por Ferrari, miren, aquí está, motor diseñado Ferrari hecha en Italia Esta secadora es una secadora de 2000 watts Eso quiere decir que tienes mucho poder para secado, mucho flujo de aire además de que viene con rejilla generadora de iones para eliminar la estática Hay secadoras muy baratas en el mercado, pero no tienen esta tecnología no tienen un generador de iones para eliminar la estática entonces tú secas tu cabello, pero se te está pegando, se está levantando con esta eliminas ese problema además de que tiene un motor muy especial, dijimos, diseñado por Ferrari este motor gira sobre baleros ultra superlubricados para darle mejor duración la vida efectiva de una secadora regular es entre 500 y 800 horas con esta te pueden garantizar 2000 horas de uso de trabajo pesado estamos hablando de uso a máxima temperatura y máxima velocidad aquí pueden ver, esta es la velocidad más alta esta es la velocidad baja aquí tenemos velocidad alta y el botón turbo que incrementa la velocidad 15% tú lo puedes ver, no tiene tantísimo ruido pero tiene muy, muy buen flujo de aire super fuerte babyliss pro esta es hecha en Italia pregúntame por allá ok, ahí seguimos esta es la babyliss pro hecha en Italia mira, para que veas esta es la caja de ampolletas está llena, son 12 ampolletas te quiero mostrar que tanto sopla mira esa es la velocidad más baja esta es la velocidad alta ¿te fijas? ahora con el botón turbo, mira ¿eh? ¿qué tal? con el botón turbo entonces tiene bastante fuerza gracias